perritos monedas gente hoy venimos con otro perrito ya sé que les gusta muchísimo este tipo de vídeo de meme coin estamos en euforia sin embargo quiero dar un aviso antes de comenzar este vídeo con esta moneda y es que no sólo se fijan en meme coin ya que sabemos que hay un mercado bastante diverso con monedas que tienen mucho que ofrecernos como cardano polkadot light coin telar solana polygon así que no solamente nos fijemos en proyectos meme coin sino también en grandes proyectos que traen grandes cosas y tecnología para lo que es la blockchain y bueno vamos con as finance que el perrito es de australian safe safe pero algo así podría decirlo en mi inglés no es muy bueno traducámoslo un poquito y veamos de qué se trata este perrito primero que todo tengo que mirar que la página está súper chula siempre me gusta ver la página web y se ve bastante bien y bastante bonita por así decirlo además de esto trae su gráfico ya acá mismo explican cómo comprar y eso está muy 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 chulo realmente eso me gusta mucho comenzando por ahí esta es una moneda de la finance smart chain es una moneda bet 20 así que no es de ethereum lo que nos dicen acá en este proyecto vemos que es una moneda que tiene comisión y que nos da rewards voy a decir regalos por tener la moneda de nuestra billetera el 5% de las comisiones van a los fondos y hay un 10% me parece y parece el 5% dispuesto adicional para crear un precio mínimo al alza bueno acá vemos impulsado por la comunidad ya es una meme coin obviamente no traen proyectos gigantes ni cosas espectaculares que traer es algo más de esto son monedas que las sube la comunidad y que si son olvidadas caen muchísimo australian safe es un token de lanzado justo impulsado por la comunidad aquí dice el lp automático cada operación contribuye a generar automáticamente liquidez bloqueada dentro de la pancake swap que quiere decir que ayudamos a la moneda en cada transacción recompensa estáticas los titulares obtienen recompensas pasivas a través de la reflexión estática mientras ven crecer indefinidamente su saldo de as esto quiere decir que por tener nosotros dinero en la billetera porque si lo tenemos en algún exchange no nos van a dar la recompensa se la dan el exchange y no nos dan a nosotros así que tendríamos que tenerlo tenerlo en una billetera sea de truth wallet o de metamax que preferiblemente a mi gusto metamax acá aparece que más de 200 mil titulares ya veremos si esto es verdad y si realmente hay más de 228 mil personas holdeando esta moneda tienen la moneda en su billetera muchísima gente y vemos también un podcast que me imagino que estará en inglés y que para los de habla hispana tendremos que entender lo que podamos acá aparece documentación técnica y hoja de ruta vemos que acá nos hacen como una broma por así decirlo y veamos bueno pensé que me iba a enviar a me iba a enviar a algún enlace o algo pero simplemente no me envía a ninguna parte pasamos innumerables horas trabajando en esto para dar una dirección clara hacia donde seguir esta moneda pero realmente a pesar de que aquí aparecen dos memes o dos bromas no le da seriedad al proyecto así que no me gusta mucho esto por lo menos tendría un road map que sea algo sencillo de aquí unos meses o algo así no no se pide una hoja de ruta sea de aquí a cinco años algo así no veo que esto sea algo serio realmente vemos también que muchas personas han estado tuiteando la moneda o sea han estado tuiteando y eso está buenísimo y saben que twitter es una buena manera de difundir información y ya conocer muchos proyectos gracias a twitter y que si tiene personas influyentes que tuiteen sobre esta moneda puede ser muy muy bueno acá podemos también ver nuestro líder de paquete creador de az bueno parece que está la persona creadora vemos la gráfica también vemos que hay personas que están comprando más las personas que están comprando que lo que están vendiendo vemos la gráfica también a siete días subió un montón hay que tener en cuenta que este vídeo lo estoy grabando cuando bitcoin está cayendo en estos momentos y no está teniendo muy buen momento las criptomonedas sin embargo esta moneda se ha aguantado muy bien en estos últimos siete días y la verdad se ve que los que están están perdiendo la moneda están sabiendo aguantar esta caída vemos que hoy exactamente 17 de mayo ha tenido una pequeña subida sabemos que esta subida es muy poquito para mamme coin porque caen y suben muchísimo así que ahí por lo menos lo importante es que también está aguantando el volumen de la moneda se ve bastante bajo no está tan alto el volumen de la moneda sin embargo podría decirse que está bien para hacer una moneda que no lleva mucho tiempo veamos cuánto lleva esta moneda desde el 26 de abril de 2021 no tiene ni un mes creo lo que va de tiempo los que pudieron invertir en este lapso en de creación de la moneda felicidades ganará un buen dinero al invertir en este lapso y super bien aquí aparece cómo comprar le explican desde la truce wallet sin embargo es igual de fácil de la truce wallet como desde metamax desde metamax podemos comprar desde pancakeswap aquí nos explican que cargamos con bnb vamos a pancakeswap y se compra super sencillo eso terminaría en el análisis de asfinance cuando lo traduzco parece culo y bueno asfinance es un perrito australiano ya sabemos que estamos en la fiebre de los perritos no me voy sin antes decirles que no se olviden de que esto puede ser una fiebre de los bnb coin de los perritos así que no inviertan todo su portafolio en memes diversifiquen en monedas que tengan respaldo por tecnología como el binance coin cardano y muchas monedas que realmente tienen proyectos detrás que están trabajando mucho porque he visto que hay muchas personas que han vendido incluso parte de sus bitcoin para comprar meme coin y está bien generar ganancia con este tipo de moneda más sin embargo siempre también tenemos que tener una parte en moneda que tengan proyectos respaldados por lo que pueden traer a futuro así que gente no olviden darle like suscribirse unirse al canal de telegram donde nos ayudamos todos y hasta un próximo vídeo y y y y y y